Saludos para la familia González y para la familia Magaña Saludos 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 para la familia Magaña Ahí está Centenario el Gancito de Nayarit, vuelta y vuelta Un finete que lo domina, que lo sigue, que le mete cintura Que comienza a dominarlo, y ahí está el Centenario, sí señor Mira nomás, qué churrada, esto se aplaude, sí señor Esto se aplaude, sí señor Ahí está el Gancito de Nayarit, en este que es el Centenario De Rancho el Centenario Ahí está el Gancito, va a cruzar la pierna Prepara el aplauso y grito, porque el hombre se lo merece Ahí está Juanito Uribe, haciéndole el apoyo de Ida y la cola Y el hombre sí se mata Y ahí los gallos son finos, y las muchachas bonitas Muchachos, otro melodía Viene con todo este muchacho que se llevó el segundo lugar Lumbre de Rancho la Furia, y ahí viene el Charrito Aprovechalo mijo, déjese los KR, hasta el fondo Fuerte, ahí va Y vamos, salida espectacular Ahí está el Charrito, se va, se acomoda Y échale la mano, échale la mano, échale la mano ¡Vaya! 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 Señoras y señores Valió pena la espera, se encuentra Uno porque le peleó hasta donde pudo Y el otro porque nos trajo grandes corazos el día de hoy Rancho la Furia, de eso se trata señores De eso se trata Con anaranjado, con la imagen plasmada oficial La capital del Jaripeo, sí señores El espectáculo es garantizado Ahí vuelve un poder opano ¡Vuelta! Y ahí está, el pistolero comienza a levantar el vuelo Alto y lucido, y ahí le mete la vuelta Le mete el cambio, y un jinete bien sentado ¡Sí señores! ¡Sí señores! ¡Esto! ¡Esto se aplaude! ¡Sí señores! ¡Vaya manera! Y le saca la mano ¡Miren nomás! ¡Qué chulada de jugada! ¡Vaya! 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 Manera de pelearle a este muchacho Ahí está, el pistolero que no quiere más Cae el primer cabezal Asegúrenselo para que el jinete Puede hacer su bajada Ahí cayó el segundo Vamos a ver, en la primera que tenga Se va a bajar el muchacho Y así se baja Punta, clava la mirada Hay un coro que se mueve de un lado Que se mueve para el otro Pero que no puede permitir que haga su bajada Este jinete Vamos a ver En la primera que tenga Aprovechenlo, mijo Porque yo le tengo fe a que esta va a estar buena Yo lo sé Lo presiento y lo percibo Vamos a ver ¿Qué trae este duvalín de Rancho La Furia? Que ya el oso de mar Y el hércule se mostraron Porque Rancho La Furia es de las más temidas De la Unión Americana Una ganadería que exporta de toros a México De diferentes partes de la Unión Americana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mi querido Travieso de colina Aprovechenlo Ahí está Decidido Jálene con todo Clave la mirada Ya le echó la mira Lo tiene Le bajan a los gatillos Se prepara Lo apunta ¡Fuego! Y ahí está el doblini ¡Árale! Y ahí está Levantando el vuelo Alto y Lucido Le mete el cambio La revuelta maldita Comienza la danza de la muerte Y el jinete que se va Se queda Se acomoda Y ahí le va el jalón de nuevo ¡Sí, señor! ¡Mire usted! ¡Qué chulada! ¡Vaya, vaya, vaya manera de volar! ¡Vaya manera de volar de toro y jinete! Y ahí lo tienen Bien sentado Y un travieso que no le afloje ¡No le afloje, mijo! Apriénte la que no es casada ¡Sí, señor! Ahí está el travieso Pide apoyo En una grapa que se va de lado Y el jinete se baja ¡Córrele! Señoras y señores Parecía que le estaban dando cuerda A este duvalín ¡Vaya, vaya, vaya! Y ahí está la salida Extraordinaria ¡Mira nada más! Se encuelga y se va Y échale la mano Vaya, vaya, vaya Seguimos con su música, muchachos Parece que si me sentó un gallo No me alegra con la muerte Vaya, ya Y se viene con detalla Apunta, prepara Y dice Nos está casando, nos está migriendo Parece ser que el ejemplar se puede recargar Y el hombre le busca el espacio Apunta, prepara Ay, mamá, por Dios Cuenta, fuerte Cuenta, fuerte Vaya, que le paga la salida El pistolero se va conmigo Vaya, que el salido Este es todo lleno No hemos suerte, que el hombre honrado Ay, mamá, por Dios ¡Vaya, mamá, por Dios! ¡Vaya, mamá, por Dios! Ya metió la mano a la grapa Ya metió la mano a la grapa Y se viene la jugada ¡Sí, señor! ¡Fuerta! ¡Ahí sale el N15! ¡Mira más! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Vaya, vaya, vaya! Lo veo y no lo creo, señoras y señores Lo veo y no lo creo Baila recién Suelta el cuerpo Quiero abrázame, mi amor Porque el ritmo Es caliente Hay que sacarnos calor Real, re ¡Vaya, papá! ...bebé, bebé Bueno, a ver qué trae este furioso De la furia factory La axólica de respaldo en la unión americana ¡Suritaaaa! ¡Ah! ¡Oh, mauría purísima! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Quedó a la merced del todo el día de hoy este rifle